¿Pero qué tal la actitud? No nos salían los pasos, pero dijo, bueno, pues aquí algo le movemos, ¿verdad? Qué gacho, de veras. Con que esa música no quisiera decir que pensaban que somos de esa edad, está todo bien. No, para nada, nosotros somos de Timbiriche para acá, ¿verdad? O más para adelante. RBD. RBD. Sí, 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 OB7. Ándale, ok, me parece. Bueno, los 50 años como quiera los guardamos, ¿verdad? Exacto. Nomás no maduramos. Pero bueno, a final de cuentas, fíjate que mi madre siempre dice que las juventudes se llevan el corazón. Dice, el cuero se arruga, pero la belleza es de adentro hacia afuera y esa es la verdadera juventud. Y algo muy importante, dime si no es cierto, aprender a vivir cada etapa de la vida. Todo, disfrutarlo. Cada etapa de la vida es mágica. Sí. Y es únicamente tener el contentamiento. Las arrugas, pues, que salgan. Le haremos la lucha a ver cómo nos las quitamos. Mientras sea por risa y por divertirnos y todo, entonces sí. Mira cómo baila Samuel. Y ya empezó Samuel, ahora sí. La semana pasada, tan dócil que estaba. Sí, verdad. Pues esta semana te voy a platicar, Jero, para que nos vayan a acarrear acá. Vamos a hacer una... Esta... Ah, para que vean que yo también puedo decir de ustedes aquí enfrente. Entonces, bueno, tenemos esta trenza, Jero. Son tres ingredientes, crees tú, nada más tres. Les gustó mucho la vez pasada que les traje las orejas. Entonces, esta es otra forma de simplificarnos y hacer un postre delicioso con muy pocos ingredientes. Que es una trenza de crema de avellana. Es una trenza de crema de avellana y chocolate. Deliciosa, pues, vamos a ver los ingredientes, ¿te parece? Siempre me quiero adelantar, dale con los ingredientes. Adelante, Jero. No me deja seguir. Los ingredientes para la trenza de crema de avellana son... 300 a 350 gramos de pasta de hojaldre. Un tercio de taza de crema de avellanas. Y un huevo batido. Pues, realmente, sencillísima. Los ingredientes son tres. ¿Tres? ¿Qué te parece? Yo empecé, mientras tú dices los ingredientes, para tener tiempo de hacerlo. El hojaldre lo compraste hecho, ¿verdad? Lo compré hecho. Entonces, compramos entre 300 y 500 gramos, más o menos, de pasta de hojaldre. Vamos a extenderlo a que nos quede, mira, así de delgadito, como a unos 3 milímetros, más o menos. Y lo extendiste sobre un papel encerado. Pues, sobre un papel encerado, para que sea más fácil manejar la trenza. Perfecto. Ahora nos preguntan que dónde compras el hojaldre. En cualquier pastelería. O en el supermercado. ¿Verdad? En la parte de atrás. O de esta panadería la pide y ahí lo venden por kilos. Exactamente. Entonces, mira, voy a usar uno de mis juguetes. Ya es que cada quien tiene los juguetes que le gustan. A ella gustan estas. Entonces, me compré esta y está padre la espatulita, esta chiquilina. Y si no, con un cuchillo, ¿verdad? Y si no, con un cuchillo o con una espátula normal. Nada más que aquí, como tengo prisa para acabar. Pero, ¿por qué tienes prisa, Celina? Porque a mí me presiona. No me quieren cómo soy. Salimos del programa en directo con un psicólogo, ¿verdad? ¿Cómo me quito el trauma de eso? Nadie sabe lo que vivimos. Nadie sabe lo que vivimos. Ni los moretones que nos maquillamos, ¿verdad? De repente el borrador me sigue. De cierto, a mí es buena gente. Nada más que nada más nos está acarreando. Ya le dije que va a tener la portada. Más rápido. ¡Ay, qué miedo! Que nos va a tener... ¿Por qué le hiciste así, Celina? Le vamos a dar la portada de nuestro calendario, ¿eh? ¡Qué miedo! Un día voy a tomar, voy a tomar una GoPro y te voy a filmar a ti y vas a verse a mí. Bueno, entonces la cosa es que vamos a dejar esto así bien, bien delgadito. Lo más delgadito posible. Entre más nueva esté nuestra crema de avellano y chocolate, más fácil de extenderla. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, y eso también está muy padre, por eso extenderla sobre un papel, es que vamos a empezar a hacer un rollo. Mira, Jero. Mira, se sigue riendo por el susto, la cara de susto que me dio. Ahí está, le vas haciendo un rollito. Vamos a hacerle todo un rollo. Sonó diferente a lo que quería decir. Pero bueno, vamos a enrollarla. Y entonces, ya que esté enrolladita, vamos a ponerla así en diagonal y con un cuchillo vamos a hacerle una incisión. Vamos a respetar dos dedos de nuestro rollo. ¿Y al principio y al final? No, al final no. Pero al principio sí. Al final no. Estuvo bien agresivo el cuchillo, ¿ves? Para que te cuides a mí. Me saliste peor que Samuel. Del cuchillo soy yo. Vamos a partirlo a la mitad. Nunca te esperas, Jero, que algo tan bonito sea tan sencillo de hacer. Entonces, para este fin de semana va a estar rico que tengan su postre o su regalito para llevar. Mira, ya que lo partimos todo a la mitad de lo largo, este sí, al principio reservamos dos deditos y al final no. Al final ahora sí ya los vamos a cortar para poder separarlo en dos partes. ¿Qué? No puedo voltear a la cámara porque si no, no corto acá abajo. Pero bueno. Vamos a voltear esto hacia arriba y te fijas cómo se ven todas las letras. Las capas. Entonces, ya está así. Vamos a empezar a hacer como si fuera una trenza. Entonces, vamos a pasar una encima de la otra esperando que quede viendo para arriba. ¡Oh! Entonces, bueno, seguimos. Ustedes en casita van a hacerlo más despacio que yo y le van a echar más ganas que yo porque aquí estoy corriendo. Ahí está. Pues que Sammy es bien malo otra vez. Entonces, mira qué linda. ¿Ves? Lo trenzas. Ahora, ya que está bien trenzadito, vamos a tratar de hacer lo mismo que tenemos en este lado porque al final, si no lo pinzamos bien, se va a abrir. ¿Ok? Entonces, vamos a presionar muy bien aquí la masa y la vamos a hacer como hacia adentro, Jero. ¿Ok? ¿Ok? Y luego tendrán una hoja de hornear. La mía la dejé allá, fíjate, perdónenme. Entonces, esto, mira, lo metemos hacia adentro y mira qué lindo se voltea. Para que se vea como esto, ¿verdad? Exacto. Entonces, ya tenemos la punta y el final y después, ya que tenemos esto así, vamos a tener nuestro horno a 375 grados. Si quieres, la pasamos antes de que la barnices. Ándale, pues. Miren. Gracias. ¿Qué harías sin tijero? Ahí está, con todo y el papel encerado la metí a hornear. Con todo y el papel encerado está padrísimo y así ya es muy fácil manejarla para que no se te deshaga. Entonces, vamos a barnizar con tiempo... Con huevo. Un huevo y media cucharada de agua. Así de fácil. Nada más que sí hay que diluirlo un poquito y con mucho cuidado vamos a pasarle un poquito de huevo. ¿Ok? Y después vamos a ponerle azúcar. Ok. Azúcar. Les repito, un horno de 375 Fahrenheit o 180 grados Celsius. Y lo vamos a meter de 30 a 40 minutos. Los últimos 10 minutos, Jero, como en todo lo que estamos horneando, hay que estar vigilando y estar pendientes de que no se nos vaya a quemar. Si ven que se está... ¡Ay, ya estoy en el buen huevo yo! Si ven que están dorándose mucho y todavía está... No, le van a poner una pieza de papel aluminio para que no se siga quemando arriba y se siga terminando de cocer. De la parte de abajo. Y esta sí va a terminar y ya nada más es de partirse y queda deliciosa. Mire, familia, qué cosa tan deliciosa, súper crujiente y verdaderamente suculenta. Bueno, pues te agradecemos la receta. Ahorita te pedimos tus puntos de contacto. Claro que sí. ¿Dónde te podemos localizar? Selina Taller Culinario en Facebook y selinatallerculinario.com Perfecto, ahí estaremos. Ahí estamos. Momento de corte, momento de baile.